En Ruta 88 nos vinimos a Buenos Aires, el cantón número 3 de la provincia de Punta Arenas, es aquí, en este cantón bonaerense, donde encontramos nuestro destino. Finca Ujarrás, ubicada a unos 13 kilómetros del centro de Buenos Aires y con acceso para todo tipo de vehículo. Finca Ujarrás cuenta con una gran variedad de animales exóticos, silvestres y domésticos, entre los que destacan lapas, emus, cocodrilos, zainos, venados, coyotes, guatusis, entre otros. Amigos, en Ruta 88 nos vinimos hoy para Buenos Aires a conocer Finca Ujarrás, un lugar que de verdad usted también tiene que conocer y que le ofrece también la oportunidad de disfrutar de familia, bueno, una gran variedad de animales, pero qué mejor manera que sea, don Orlando Beita, que nos cuente qué tenemos aquí, Finca Ujarrás, don Orlando. Primero que todo, bienvenido y saludos. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes, en realidad por estar aquí, es un honor para nosotros tenerlos aquí. Y esperamos que también sea un medio para que la gente pueda conocernos más y saber todo lo que les podemos ofrecer. Aquí en realidad intentamos ofrecerle a la gente un ambiente rústico, un ambiente de campo, un ambiente que va con la idiosicracia de todos nosotros, que es el campo. Aquí les podemos ofrecer un día agradable, rodeado de un montón de naturaleza, un montón de animales, con la oportunidad de tener piscina, de ofrecerles la alimentación también. Y, bueno, como estás viendo ahorita, aquí tenemos al fondo un toro, Brahman, una peso aproximada de 850 kilos, donde una visitante puede venir a tener la oportunidad de tomarse una foto. Normalmente todos queremos en algún momento montarnos en un toro y no nos hemos atrevido, pues aquí se puede hacer un sueño en realidad. Generalmente el pensamiento es que es un animal agresivo, es el pensamiento que la mayoría de personas tienen, pero aquí se puede cambiar totalmente ese estilo de pensar y tener esa cercanía, no solamente con el toro, sino que también hay un búfalo que se puede utilizar para tomarse una fotografía. Las personas se pueden subir a él y tomarse una fotografía, una postal, como decimos popularmente, ¿verdad? Sí, en realidad todos los animales que tenemos aquí, todos, todos se han acostumbrado mucho a la presencia del visitante y lejos de ser un peligro, más bien representan para ellos un estímulo, digamos, poder interactuar con tanto animal. ¿Hace cuánto tiene la finca, don Orlando? Este proyecto nace hace más de 10 años, lo que pasa es que nosotros prácticamente lo comenzamos a mercadear hace unos 9 años para acá porque en ese tiempo los accesos eran muy, muy difíciles. Entonces en realidad comenzamos a la tarea de con los gobiernos locales, con la Comisión de Emergencias, MOV y todas las demás instituciones a comenzar primero con las vías de acceso, que teníamos problemas siempre con los puentes, con los caminos, y por suerte hemos tenido mucho apoyo siempre y entonces ya ahora le ofrecemos al visitante la oportunidad de poder venir en cualquier época, en cualquier momento. No tenemos problemas de barro, no tenemos problemas de lluvia, de ríos crecidos, no tenemos ningún inconveniente. Bueno, don Orlando, y tal vez contarle a los amigos, porque encontramos una gran variedad de animales de todo tipo, aves, lo que es la parte ganadera, todo eso lo tenemos acá en Finca Bojarras. Sí, en realidad nos hemos preocupado por tener un poquito de todo. Vamos, le ofrecemos al visitante desde toros, búfalos, caballos percherones, caballos para velas, burros, ovejos, cabros, lapas, serpientes, lagartos, tenemos unos lagos muy lindos donde la gente puede disfrutar, puede pescar un rato, tenemos una balsita donde pueden hacer un paseo ahí en familia. En realidad sí, hemos procurado fijarnos en todas esas partes para que el visitante pase un día en familia y un día agradable. Sí, bueno, contarle a los amigos que tenemos una gran variedad de aves, ¿verdad?, nacionales, algunas lapas, loras, ¿verdad?, me decía por ahí que hay aves que son africanas, ¿verdad?, también, es parte de lo que se encuentra en la parte de aves, por así decirlo. Sí, en la parte de aves, digamos, tal vez la parte más variada que tenemos. Tenemos, digamos, hoy, por hoy tenemos una población de aproximadamente 200 pavorreales, es tal vez uno de los lugares donde más pavorreales se pueden encontrar en el país. Este, tenemos una colección de loras o familia de los pericos africanos, estamos tratando de hacerla más grande también cada vez. Unas lapas que las tenemos en un hábitat totalmente libre, libres, pueden desplazarse para donde quieran. Este, y después tenemos chompipes, patos, carracos, este, gallinas de guinea, gallinas de diferentes variedades. En realidad tenemos bastante, bastante que ofrecerle al visitante. Y uno de los más queridos, avestruz, que también llama mucho la atención porque no es tan característico verlo. Sí, tal vez es uno de los animales más emblemáticos que más llaman la atención porque, este, pues, es de las aves y de ahí, es familia de las aves y vamos a encontrarnos un animal de más de dos metros de altura. Entonces, este, a veces tenemos la noción de cómo son porque lo hemos visto en un documental, pero una vez que los tenemos al frente es sorprendente en realidad ver el tamaño de una ave de esas. Bueno, y los guatusis, ¿verdad? Creo que le llaman así. Sí. Guatusis. El guatusi es un ganado africano, este, muy emblemático para, para los indios, este, del Masai Mara. Es un animal de una cornamenta increíble. Ahorita tenemos un toro con una cornamenta de más o menos un metro y diez cada cuerno. Y de punta a punta puede andar por los dos metros. En realidad es sorprendente porque no estamos acostumbrados a ver un animal así. Bueno, Orlando, algo también que llama mucho la atención que a nosotros nos sorprendió es que hay un coyote, ¿verdad? Acá en Finca Ojarraz, tal vez no es característico verlo, pero hay un coyote aquí que la gente puede observar y que tal vez muchos no los conocen. Sí, ¿verdad que curiosamente el coyote es uno de los animales que más admiración causa? Porque en realidad este, prácticamente todos hemos oído hablar de los coyotes, todos los hemos escuchado, todos sabemos de los daños que hace, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de verlos porque son animales muy escurridizos, son animales muy, muy maliciosos. Entonces, en realidad cuesta mucho verlos. Y al encontrarlos aquí, pues la gente se sorprende que es prácticamente un perro, no más que con algunas pocas características diferentes. Bueno, y también hay lagartos, ¿verdad? Que si alguien quiere venir a observarlos, aquí hay lagarto, hay un lagarto y un caimán, ¿verdad? Tenemos un lagarto y un caimán. Bueno, el que quiere venir a observar, pues tiene la oportunidad de poderlos ver, de poder ver la diferencia y ver el tamaño. Aunque son relativamente jóvenes, se están desarrollando de mucho y entonces también es otro animal que pues llama poderosamente la atención. Bueno, y tiene por ahí el dato, don Orlando, ¿cuántos animales exactamente hay dentro de la finca? Porque yo sé que son un montón. Sí, en realidad decir la cantidad de animales propiamente es difícil. En especies pueden haber tal vez unas 22, 25 especies. Y en total de población, si contamos solo la población de pavorreales, hablamos de 200, pues podríamos hablar de que podemos tener más de 300 animales. ¿Y el territorio que abarca la finca? ¿Cuánto de don Orlando? Porque tantos animales, ¿verdad? Hay que tener un territorio un poco amplio. Sí, la finca tiene un área aproximadamente de 13 hectáreas. La tenemos distribuida ahí en diferentes apartos para ellos y pues obviamente con la intención siempre, con la mirada hacia el futuro de poder traer más animales y ahí esperamos siempre, año a año, tratamos de tenerle algo diferente al visitante. Don Orlando, para los amigos que nos están observando y que no solamente son del área, de la zona sur, y si quieren venir, por ejemplo, a Finca Bojarrás, Finca Bojarrás cuenta con un restaurante, hay un área como para camping, si alguien lo deseara, si tiene por ahí un grupo establecido y quiere venir, puede hacerlo. Sí, claro, le ofrecemos al visitante un montón de comodidades, le ofrecemos, está abierto todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, le ofrecemos servicio de alimentación, tenemos piscinas, tenemos una canchita de fútbol, por si quieren hacer mejenguitas, también le ofrecemos la parte de acampar, si la gente quiere venir a acampar, es un lugar muy, muy seguro, no hay problemas con animales salvajes, con delincuencia, la finca tiene bastante seguridad, en realidad pueden venir a pasar aquí una noche, un día tranquilos. Aparte de eso, también estamos ubicados muy cerca de Buenos Aires, son 13 kilómetros de Buenos Aires, desde el Colegio Técnico de Buenos Aires, todo el camino está muy, muy bien rotulado, en todas las intersecciones se encuentran rótulos a la izquierda o a la derecha, puede durar un vehículo, un automóvil podría durar 40 o 45 minutos, un carro alto puede durar 20 o 25 minutos de Buenos Aires. En este lindo lugar, también podrá encontrar un restaurante con unos platillos deliciosos, para que disfrute en familia. Si desea más información de este destino turístico, aquí te dejamos todos los datos de contacto, para que usted visite Finca Ujarrás. Ruta 88, una producción de 88 Estéreo.